¡Magia! Vente a vivir la magia del teatro, al Teatro Alhambra. El próximo 28 de febrero estaré aquí, entre estas paredes, magiando con mi espectáculo Alucine, el cine por arte de magia. También inauguraremos el mes el 1, 2, 3 de marzo, jugando con la magia del cine. Voy a hacer desaparecer personas, aparecer dinero, sí, sí, como lo oyen, dinerito, dinerito. Vamos a hacer juegos de magia con cartas, todo contando la historia, vida y milagros del cineasta Josme Eliès. Será aquí, en el Teatro Alhambra. Y el 4 de marzo, ¡Olé! ¡Y olé! Flamenco viene del sur. Mira, que me gusta a mí el flamenco y en esta fecha tenemos a nada más y nada menos que la última producción de Pedro Ricardo Miño. Damas y caballeros, flamenco en concierto. Como las cartas bailan entre mis manos, bailarán sobre este escenario los artistas de producciones imperdibles. Será nada más y nada menos que el 7 de marzo, una producción de danza, 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 la mirada interior. Mira, 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 mira. ¡Olé! 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 No, tranquilos, tranquilos, tranquilas. No voy a ser yo, Mago Miguel, quien cante, quien berré. En esto, qué calor me ha dado la guitarrilla. Tenemos la celebración el día 9 de marzo aquí en este teatro maravilloso, Alhambra, de los ganadores del circuito joven de pop rock de Andalucía. Nada más y nada menos. Leis and Jeltenman. Checo polaco. Milky Way Express. Y como artista invitado, Víctor Sánchez. No se lo pierdan. Pasen una velada de pop rock como Dios manda. Y el 11 de marzo, Flamenco Viene del Sur con la compañía de Isabel Bañón y su maravilloso espectáculo elegante donde los haya en la horma de sus zapatos. ¡Ole! Y los días 16 y 17 de marzo terminamos la programación en el Teatro Alhambra con un espectáculo delicado, precioso, para los más pequeños, la gente menuda, los niños y niñas de Andalucía. Podéis venir a disfrutar del último trabajo de la Sal Teatro. Julia Ruiz ha escrito, dirigido e interpretado un montaje precioso, delicado. Su título... Bailando sin zapatos. No te lo pierdas. Tengo un trabajo secreto. Que sí, que sí, es un trabajo que nadie conoce, pero que todo el mundo ve. Y que solo pueden realizar personas con un don especial. Y nos despedimos ya hasta el mes que viene. No os aburráis, por favor, venid al teatro a disfrutar de la magia del teatro, en el Teatro Alhambra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!